Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Javier Huacoto del Grupo Ibiari del Cusco. Quiero confirmar mi presencia para este sábado 25 de marzo. Estaremos llegando a San Juan de Lurigancho, al mejor local, Vizinas Vilcanota, para poder estar presente en este concurso de Hachua y también destruyendo los carnavales. Ahí estaremos cantando nuestras mejores canciones. Así que hermanos lindos de Lurigancho, ahí vamos con todo para poder estar en esta gran despedida de carnavales y concurso de Hachua. Ahí nos vemos amigos, chao, nos vemos. El primer amor nunca se olvida, aunque pase el tiempo, ¿qué tal recuerdos? El primer amor nunca se olvida, aunque pase el tiempo, ¿qué tal recuerdos? Calacho, 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 pich halle. Carnaval tú tapé, tú soy una equipa. ¡Puquecha llámote! Muchas gracias Muchas gracias